¿Qué tal amigos? Bienvenidos a mi canal, yo soy Blaze y esto es Legend of Fear 2. Sigamos con la aventura de miedo, terror psicológico de este juego que por ahora me está encantando. Y lo habíamos dejado en este pasillito de aquí, el cual no me hace nada de gracia. Que haya una zona tan despejada. ¿Ya ha sanado algo raro? ¿Ya ha sonado una musiquita como que haya algo por aquí? La radio, apagamos la radio. Tengo que ir por aquí, ¿no? Porque ya por aquí arriba no veo ninguna cosita más. No veo nada de interés. No, yo no veo nada de interés. El personaje corre lentísimo, pero lentísimo. Andando y corriendo es como andar rápido para él. Andar y andar más rápido, pero corriendo no. A mí me persigue, me persigue un bicho de estos raros. Y vamos, le prendo fuego al suelo. ¿Esto qué coño es? Está aquí flotando esto, ¿eh? Puta madre. Jesus, puta madre. Joder. Cerrado. ¿Me vas a tirar otra vez las cosas o qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando, muchachos? ¿Un demonio? ¡Os! ¡Tías! ¡Os! ¡Tías! No me había fijado de eso. No me había fijado de eso. Vale, me voy, 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 me voy. ¿Me acerco? ¿Me matarán? ¿Me matarán? ¿Con los tembleques? ¿Qué pasa? Vale, si me acerco desaparece. ¿Qué coño les pasa a las maletas, joder, eh? Se han vuelto locas las maletas, eh? Bueno, me piro, me hacen por culo. Vale, ¿habrá pasado ya? ¿Me he dejado algo para coger por aquí o no? No, no, no me he dejado nada para coger, ¿no? No, no, está bueno. ¡Me piro! Vale, se guarda la partida. Aquí otra mierda de esta. No me tiene ningún pelado. ¡A full! ¡Vamos a full! A toda máquina, venga. Yo creo que no tiene nada que ver la velocidad que coge el barco, porque... Es que no veo ningún sentido a ponerla medio, alto, bajo, no sé. Coño, otra escalera, joder. Ahí por aquí ni nada. Ahí se ve algo por aquí, vale, bien, pero... ¿Qué coño es esto? Ah, una lata. Este es limpio también. Tenemos que seguir mirando. Lily, quiero decir... Captain, hay algo ahí. Vale, la lata no es nada. A ver, esto está cerrado. Tengo que darle primero para acá. Después esto para acá. Lo más normal que sea... Se abriese para arriba, digo yo. Vale. Bueno, vamos a recapitular un poco, porque... Resulta de que nosotros estamos siguiendo, o estamos escuchando, la historia de dos niños que están de polizones en el barco, ¿vale? En este barco. Y resulta de que hay algo que les aterroriza. No saben qué es o quién es, pero hay algo como que los está persiguiendo o que anda muy cerca de ellos. Y en el vídeo anterior, esta cosa, o este ser, iba comiendo comida que se encontraba y los niños también estaban intentando buscar comida, pero este ser se lo iba comiendo todo, ¿vale? Por eso, toda la comida que hay, bueno, toda la no comida que hay, porque no hay comida, es porque esta extraña criatura que todavía no han identificado, pues se la está comiendo. Y los niños están pasando hambre a reventar. Y en el vídeo anterior, si lo habéis visto, casi al final del vídeo, pasa una cosa que nunca me había pasado en un juego, y es que me entró ganas de vomitar. Literal, ganas de vomitar. Cuando tuve que parar el vídeo... No, 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 no. Me cago 20.000 millones de veces en los putos desarrolladores que no cambian la configuración de los controles. El agacharse está al lado del Windows. Me cago en su puta madre. Coño, ¿por qué tan difícil es? Hostia, ¿tan difícil es? Puta madre. Joder, macho. Vale. Aquí he pegado... Es que aquí he pegado tres gritos raros. Ha sido encontrármelo de frente a los tres y pegado tres gritos. Bueno, tres mini gritos. Vale, por aquí no es. ¿Qué ventacoño? Qué pasa, qué pasa, qué pasa, qué pasa, qué pasa, qué pasa, qué pasa. Un momento, ¿tú no estás bajando del otro lado? ¿Qué es tu puta madre? ¿A qué coño preguntaré? ¿A qué coño le preguntaré? ¿A qué coño le preguntaré al bicho? Vale, ahora no te voy a preguntar. Ahora no te pienso preguntar ni... Vale, pero... ¿A cuál voy? Vale. Joder, déjame tranquilo, tío. ¿Qué quieres conmigo, tío? ¿Qué quieres un rollo? No me gustas. No me gustas, coño. Déjame tranquilo. No eres mi tipo, tío. Coño. Vaya niño deforme, ¿no? Ah, hostia, que estoy ya en la sala. Estoy ya en la sala, bien. Vale, aquí... Aquí no me pueden hacer nada, ¿no? Aquí no me pueden hacer nada. Vamos a ver, niño, cómo se mueve, venga. Tiquitiqui. Hostiazo. No, 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 no. No, esto es un sitio seguro. Esto es un sitio seguro. Déjame tranquilo con tu puta madre, ¿eh? Ah, vale, esto... Ah. La buena que te doy un por... Ah, espera, 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 espera. Si yo hago así... Buen rollo. Si hago así... Mal rollo. Todo en blanco y negro, vale, pues... Voy a buscar primero en el mal rollo. Ay, mierda, no. Vale. En los años 50 creo que era En los años 50, los años 60 Era cuando O incluso antes, no sé Yo tampoco estoy muy puesto en eso Pero A las personas diferentes Las consideraban monstruos Ahora buen rollo ¿Ves? Ahora buen rollo ¿Esta linterna la puedo coger o qué? Y muchas veces se les Se les encerraba ¿Vale? Bueno, a ver Esto va a tener que ser Hostia ¿Vale? Ya tengo esta diapositiva Vamos a colocarla aquí A ver si se puede, ¿no? Se ha escuchado un sonido de más ahí Vamos a ver esto ¿O qué hay? Hostia Vale, 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 vale Vale, 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 vale No Vale, ahora puedo entrar por ahí Pero voy a mirar Por otro lado No Es Vale, sí, es esto Ya está Vale, perfecto, perfecto Coño, abrete con tu puta madre Coño, abrete con tu puta madre Por aquí otra Otra de agacharme Bien Bueno, bien, no, mal Mal No me gustan los túneles estos Vale, otra puerta por aquí Seguramente en el barco habría Una persona deforme La tendrían encerrada Como una atracción de feria Lo trataban como un animal Y esto es lo que pasa Que después se escapa Y arma la de Dios Esto es Las salas de carbón, ¿no? Esto es carbón Es un barco de vapor Estas son las calderas, ¿no? La visión se me está emborronando Si, esto, si Esto es carbón Porque están aquí las palas Bueno Quien dice carbón Dice la cela del carbón Y de la mierda Porque aquí hay más mierda también ¿Esto qué coño, eh? Leave it, Mr. Hardy We're not that desperate yet James I said leave it Hostias Una rata es que tela, ¿eh? Se escucha por aquí Vale Es la primera vez, creo Creo que un objeto De la historia Lo cojo O sea, de la historia Me refiero a A un objeto Que no sea para la gran sala ¿Vale? O que no sea una llave Una rata muerta ¿Para qué coño va a hacer falta? Para 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 calmar a la bestia ¿O qué? Vale, no Para allí Vale, ya sé Ahora pongo por aquí Vale He visto He visto moverse una rata Lo sabía que se había movido una rata Lo sabía Hay nada por aquí Interesante Vale Vale Vale, por aquí Otra puerta Grabación Ábrete, hostia Confía en tu instinto Confía en tu instinto Mi instinto me dice capaz que el juego, pero vamos. Que te voy a seguir el rollo. Te voy a seguir... El juego, ¿eh? Te voy a seguir el rollo. No me hace ni puta gracias a esto. No, 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 no. Me da la opción de hacerme amigo del perro O abandonarlo, pero voy a darlo otra vez No, voy a darlo otra vez Voy a darlo otra vez Porque este tiene que ser una metáfora del niño, seguramente No, no puede ser Me tiene que dejar, me tiene que dejar hacer Ahora, ahora Lo sabía, es que lo sabía que tenía que haber algo más Lo sabía, sabía que tenía que haber algo más Es que lo que estaba hablando antes De que antiguamente, en los años 40 o 50, no sé exactamente A las personas con discapacidades raras O con malformaciones, se les trataba de monstruos Y se les exhibía en circos Se les humillaba y se les trataba mal Y entonces yo creo que Que al chico este Que tenía Una columna más grande de la cuenta Supongo una columna vertebral Con más vértebras de la cuenta Pues parecería un perro Por su forma de caminar O a cualquier cuadrúpedo Y entonces eso era lo que Lo que le daba miedo a la gente Por eso lo usaban para Bueno, a ver Y esta luz Ah, hostia, que aquí De esto, vale, vale Yo me dejo guiar por mi instinto No me has dicho por mi instinto Mi instinto me ha dicho que no abandones A un ser que Que necesita ayuda Si alguien necesita ayuda Hay que ayudarle No hay que ignorarlo Por mucho mal que estén las cosas Te las dejaste ir Porque eso nos separa De los animales Y de las bestias sobre todo Y de las bestias sobre todo No me he rendido todavía, eh Estoy aquí Solo que estoy acojonado Pero no me he rendido todavía Yo nunca me rindo Una abeja Aparece una abeja No he visto nada Por el pasillo de ahí Ha aparecido una sombra Si es que hay un pasillo por aquí, ¿no? No, a veces ha aparecido el pasillo Ah, no, mira, aquí está Mira No, no, mira 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 Ella mantuvo el cabello de la chica en la chica Hasta que prometió que no lo haga de nuevo Siempre hay alguien más fuerte que tú Eh, eh Me dejas hacerte una fotito, niño Un poquito más cerca Un poquito más cerca, así Perfecto Sonríe a la cámara Ahí va, muy bien Esto va directo para YouTube, eh Así que El niño no hace nada, ¿vale? Vale, voy a mirar antes por aquí Porque Aquí he visto yo esto Vale, ahí dos Dos caminos posibles, ¿no? Bueno, pues Sí, dos caminos posibles Entra primero aquí ¿Qué parece? Su puta madre Vale, 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 vale Esto de aquí era un cañón, ¿eh? En la visión Que hemos tenido era un camión Vale, por Eje, eje ¿Qué marca aquí? El grifo A ver, el grifo Sí, me lo marca el grifo Aquí está El niño se ha pirado Evidentemente Ya no Joder, tío Me voy a cagar en tu puta madre Son monedas de oro O sea, que son todas monedas de oro Pero será da tres o no Con una calavera Con una calavera Sí, mira Con una calavera Una calavera cruzada por dos espadas Típica moneda pirata Ahí se escucha Ahí se escucha un objeto Un objeto De historia Un objeto importante Tiene que ser eso, ¿no? ¿Qué es lo que sea? ¿Qué es lo que sea? Yo dije Mira a mí Yo soy el Capitán Banes El pecado El pecado El pecado El pecado Los ciclos El pecado El pecado La flame El pecado Yo voy a ver Nosotros A través de esto No me confundes Yo creo que son hermanos Tanto la niña Como el niño Son hermanos El niño es más pequeño Que la niña Y entonces la niña Intenta ser fuerte Por el hermano Pero Yo creo que ya sabemos Todo el final De los dos, ¿no? No han durado mucho Aquí están los cañones Creo Si son cañones O no son cañones Son cañones muy raros Muy Muy cilíndricos Joder, ábrete El cáliz de la vida ¿Y esta música? Vale, puedo subir Hacia arriba, ¿no? Supuestamente Si, puedo subir Para hacia arriba Eso tiene pinta De dar un calambrazo Guapo, guapo, ¿eh? De quedarte pegado Vamos Si, al pescado Oh, esto tiene que oler fatal Esto tiene que oler fatal Vale, un segundito Voy a ver un poquito De casera Ahí va Ya tenemos el gaznate Hidratado Y vamos a seguir Comida por todos lados Podridas Seguramente Por aquí ni nada Por aquí ni nada Yo creo que Yo creo que Que el pescado Antes lo hemos visto Como oro Como un tesoro Porque realmente Era un tesoro Para los niños O sea Como se estaban muriendo De hambre Te hacen ver Lo que pensaban Los niños Vale, o sea Creo que Que va por ahí Los tiros No, espérate Quiero leerlo Esto Esto huele mal El capitán del barco Por lo que pone aquí Está dejando Que la comida del barco Está dejando Que la comida del barco Se pudra Y sin embargo Hay gente Que está muriendo De hambre Que tiene ya Mucha hambre Una rata Por aquí A ver ¿Te puedo dejar Escapar? Ratita ¿Te puedo dejar Libre? Quizás hay Hay comida aquí Vamos Tenemos que ir Oh ¿Has escuchado eso? De esta parte James Rúne Y a puta Las ratas Incineradas Ratas Incineradas Vale Esto me quema La rata La rata Está aquí Ah Mira que lista Me está enseñando El sitio Donde no me quemo ¿Vale? Vale 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 Ratita Buena Voy a asomarme Ahora por ahí Déjame ciego Epilepsia Epilepsia Ya está Ratita Buena Aquí otra Mierda De esta De juego Coño Pero quiere Para allá Vale Pero Supone que es fácil ¿No? Para así Ya está ¿Qué supone? Vale Vale ¿Qué sitios son para ocultarse aquí? ¿Qué sitios son para ocultarse aquí? Qué chula de la decorada Vale Aquí Aquí no hay nada que me haga daño ¿No? Vale Tengo que ir para allá Tengo que ir para allá Vale Bien Vale Aquí Sí Aquí me puedo cubrir Vale Porque hay un puto fuego que me da Me escondo aquí Me escondo aquí ¡Fuera! ¡Fuera! Que me quemo Que me quemo Que me quemo Que me quemo aquí Que me quemo aquí Me ha dejado baladao Casi me matan Vale, un póster ahí Aquí me da o no me da Aquí ni nada Tengo que mirar bien que no se me escape nada Vale, me voy ya Recordad Que este es el segundo acto del juego O sea, como se trata de una obra de teatro O de una película, va por actos Y todavía estamos en el segundo Y yo creo que entre todos los vídeos Llevamos ya 5 o 6 horas de juego Una barbaridad Y vamos, yo no soy lento con estos Puta madre Yo no soy lento con estos juegos No soy una persona que se entretenga mucho y demás Y no voy siempre ahí Vale Es como si yo En realidad nunca he estado aquí Vale Vale Vale, 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 vale Aquí, aquí, aquí Es que aquí hay una figura Mira, ve La zona oscura parece una figura Pero no sé Pero no sé Qué tengo que hacer aquí ahora No sé qué tengo que hacer aquí ahora En serio No sé qué tengo que hacer aquí ahora Las cuatro Espera, espera ¿Esto? Ah, hostia Mira, una escalera No sabía ni que... Vamos Ni la había pensado que era una escalera A ver A ver Vamos a... A... Vale Vale Hay una Hay un pasito aquí a la izquierda Vamos a ir cagando hostias Ahí va, bien Vale Muerto Vale Tengo que pulsar la palanca Y irme otra vez para atrás Y cuando ya se active La plataforma esa que... La broma asesina Vale, sí La broma asesina Tu puta madre ¡Ja! ¡Que me quemo el culo! Vale No, no Aquí, aquí Vale Aquí, vale Bien Ahora tengo que ver lo que pone ahí Vale, tengo que averiguar Lo que pone aquí Acércate a la luz Tu puta madre se va a acercar Mierda Otra vez le he dado al puto Otra vez le he dado al puto ¡Que asco, tío! ¡Que asco, tío! Su puta madre, tío Vale, la broma asesina Acerca a tal, vale Esto va a ser complicado, eh Vale, esto va a ser complicado Pero complicado, complicado Vale, a ver ¿Qué cara está aquí, eh? Vale, no, no Pero ¿cómo me da? Mierda, mierda, mierda Ah, vale Bien, bien Aquí está Aquí está Vale, vale Corre, 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 corre ¿A qué viene la tumba llamarada, eh? ¿A qué viene? Ahora tendrá que bajar otra vez Para abrir la cerradura esa, ¿no? Vale, ¿yo qué tengo que hacer aquí ahora? Pues nada, ¿eh? ¿Aquí hay algo? O sea, a medida que tengo que extocutar al tío este Pues nada Vamos a extocutarlo ¿Esto provocará un cotocircuito, no? Vale Vale A ver, tío Es que aquí aparece una llama Puta llama de mierda, tío Me tengo que ir para allá Que se me quema la ceja Aquí no escucho las llamas, ¿eh? Voy a bajar un momento a ver si esto es algo, ¿eh? No Vale Hay una puerta abajo Si recordáis Cuando hemos pasado La llamarada esa Que estaba cerrada con un candado Así que por ahí tendremos que ir seguro No sé Si nos dejará ir después Anda, coño Qué guapo Una puerta así Está chulísima Y que esto estuviese Robotizado Venga, oscuro, en serio Oscuro No Venga, oscuro Nos van a seguir Es de la pantalla Venga Estamos cerca de ahí Algo más allá Solo un poco más allá Coño, déjenme tranquilo, hijo puta niño Estoy tonto, estoy tonto, estoy tonto Chitonto, vamos, chitonto Me tenía que haber tirado por la puerta Pero me he tirado por aquí porque he visto el pasillo a la derecha No sé por qué me he tirado por aquí Esto es un detonador, ¿eh? Es que hace aquí un detonador Vamos a ver Se han apagado las luces, ¿eh? ¿Será... ¿Será un easter egg? La toma por tu rueda Y ahora voy yo, ¿no? Ahora va a este edificio, ¿no? ¿Qué coño ha pasado? Ah, hostia, me devuelve al mismo sitio En vez de un pasillo era una trampilla O sea, no era un pasillo en sí Cerrado, ¿vale? Estoy mirando La hora Para que no sea muy largo el vídeo Bien, bien Otra cinta ¿Qué coño, eh? Ah, vale El paú, coño Vale, la escalera Tengo que ir por aquí La escalera Esto ya es mi casa, ¿no? Bueno, mi casa Mi camarote Creo Personaje Una casa se construye con muros y vigas Personaje, ¿no? Es la de esta Una casa se construye con muros y sueños ¿Qué coño ha sonado? Ah, aquí Aquí se van coleccionando los pósters que yo voy cogiendo, ¿vale? Me faltará uno seguramente después Coño Hostia, los cuchillos Bueno, a ver, tengo otra cinta Otra cinta de esto, ¿vale? La número 3 Bueno, pues Es decir, ¿verdad? La hora ¿Tú? En la familia En mi abuela Mi abuela Ay, mi abuela No, me abuela ¿Y qué en tu padres? Mi abuela Oh, well let's start with your father, you must be proud of such a strapping young lad as yourself Yes, but no How about your sister, is she She's everything I see, you spend a lot of time with your sister She's always there And she will be forever Mali You run, but do you know the way You build one character, you destroy the other There's no other way You follow reason, you see through it You cut away the strings Vale, me he despertado Todo sigue igual, ¿no? Es lo que yo quiera ver You run, but do you know the way You build one character, you destroy the other There's no other way You follow reason, you see through it You cut away the strings Vale, eh, aquí no voy a entrar más En la sala de grabación porque Porque entra en bucle Voy a ir para arriba Voy a ir para arriba Y aquí tendrá que haber algo Digo yo Aquí están todas las cosas que Vale, vale Esto es como mi sala de trofeos Aquí es donde yo quería ir Que me creía que era abajo ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Qué es el pasado es la prologa? ¿Qué sepió en la tierra se convierte en el fuego? Un combustible para la flame La sangre de la vida para las raíces de la existencia Las raíces se crean fuerte Se convierten en la base Pero también pueden acercarse Mantenerlo Mantenerlo en lugar Pruñarlo hacia abajo Cerca de la luz Cerca de la luz Cerca de la luz Para descargar Para siempre Haciendo Pensando de lo que podría haber sido Las raíces De lo que podría haber sido Daño a los ojos Unos molesta Más que daño molesta A ver esto ¿Qué coño es? Pues bueno chicos Aquí se va a quedar El gameplay de hoy Ya hemos pasado Hasta el tercer acto Y la verdad es que Se está poniendo interesante Porque no sé que ha pasado exactamente Bueno Sé que los niños Vamos yo supongo que estarán muertos Pero no sé exactamente A qué vienen Las grabaciones Del hombre Haciéndole una entrevista al niño Preguntándole las cosas ¿Vale? Yo creo que la entrevista esta Era antes de los dos O sea los dos hermanos Subir al barco Y era una entrevista Porque supongo que Que el hombre este Los vio Solos Fuera del barco Y les quiso hacer una entrevista No sé por qué No tengo ni idea Pero la verdad es que Que tengo Tengo ya ganas de saber Cómo va a terminar El juego para hacer un juego de Terror psicológico Por así llamarlo Se está volviendo bastante largo Y me gusta Pero Ya sabéis lo que dicen Lo bueno si es breve Dos veces bueno Tampoco me gusta que se alargue mucho Porque si no Va a perder un poquito de De interés Yo por lo menos voy a perder interés Voy a terminar el juego evidentemente Pero De momento me está gustando ¿Vale? De momento me está gustando No hay que preocuparse Pero Sí Está bien Está bien Así que nada Nos vemos en el siguiente gameplay Muchas gracias por seguirme Y hasta la próxima